Roger King rompió el silencio y habló sobre su relación con la China Soares. El cantante santiagueño realizó una breve nota con el programa llamado Alam, que se emite por América, y en un momento dado del efímero encuentro con el ciclo televisivo, se refirió a su vínculo amoroso con la China Soares, luego de que sean vistos juntos en la fiesta posterior a la entrega de los premios Martín Fierro. En ese sentido, recientemente Roger había compartido un video en donde se lo podía ver cantando un fragmento de su más reciente tema musical llamado Ice Cream, que hacía alusión a mantener un romance en secreto. A partir de esto fue que Coscule comentó el posteo que motivó una sugerente respuesta de Roger, provocando mayores suspicacias. En la publicación en cuestión, el streamer le había escrito la palabra silencioso, entre comillas, haciendo referencia a todo lo que se generó tras la filtración en donde se lo podía ver junto a la actriz de 31 años. Por tal motivo, Roger respondió lo siguiente. Bueno, a veces, asimismo recientemente, Mariano de la canal compartió unas fotos a través de su cuenta de Instagram, en donde se los podía ver juntos en un restaurante de Palermo. Además también, numerosos usuarios de las redes sociales se percataron que ambos habían compartido una serie de stories de un almuerzo que dejaban evidenciado que estaban en el mismo lugar, fundamentalmente por la similitud del mantel utilizado en la mesa, que coincidía tanto en la foto de la China Soares como en la de Roger. Pero antes de seguir con la información, te invito a unirte al círculo de MDA en Project Z para poder charlar directamente conmigo. Podés descargarla en tu dispositivo e ingresar con el código de invitación que aparece en pantalla, que es MDA MDA. Una vez hecho esto, podrás buscar el círculo del canal y dialogar de manera más cercana. En referencia a la continuidad de la información, los usuarios de las redes sociales insistieron con la puesta en duda de la veracidad de los hechos, considerando que podría tratarse de una puesta en escena como estrategia de marketing para potenciar sus carreras. Y hasta hubo quienes deslizaron que tal vez en un futuro próximo hagan un tema juntos, ya que la China Soares también se lanzó a la música. Igualmente también hubo quienes argumentaron que podría ser verdad y que quizás era cierto que se habían gustado luego de conocerse personalmente, y que en todo caso las nimidades de su vínculo deberían quedar en su intimidad. En definitiva habrá que ver si ellos dan mayores informaciones al respecto o si deciden mantenerse al margen de la exposición pública.